Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del día, hoy tenemos un tema súper interesante como todos los días y vamos a estar hablando de la verdadera historia de Pennywise ¿Existió realmente este payaso que asesinaba a personas? Mejor dicho, es una historia bastante interesante y hoy les traigo los datos curiosos de este señor pero sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos El verdadero nombre era John Winey Casey, el cual nació el 17 de marzo de 1942 En su niñez vivió maltratos físicos por parte de su padre, el cual era alcohólico A sus 6 años de edad sufrió de una violación por parte de una persona conocida de la familia Desde sus 11 años empezó a sufrir de sobrepeso, el cual lo llevó a sufrir distintas enfermedades como un coágulo de sangre en el cerebro Siempre tuvo una vida muy conflictiva con su padre y a sus 18 años decide irse de su casa y empieza a trabajar como portero en un depósito de cadáveres Se cree que desde este momento en él empieza a cambiar algo, empieza a haber un gusto extraño hacia la muerte Se casó con una mujer llamada Marilyn, la hija de un empresario que había comprado Kentucky Fried Chicken Entre 1967 y 1968 cometió su primer crimen Al persuadir a un menor de edad a tener relaciones sexuales con él y después de hacerlo lo golpeó brutalmente El chico no murió, pero sí presentó cargos ante John Su primer asesinato fue a un niño de 15 años el cual era el hijo de uno de sus compañeros de trabajo con el mismo modus operandi, también lo persuadió para tener relaciones sexuales Este no quiso, no accedió a lo que él lo violó y lo asesinó Para este momento John ya había comprado una casa el cual tenía un sótano bastante grande y lo que hizo fue que cogió el cuerpo de este niño de 15 años y lo escondió en este sótano Estuvo 10 años en la cárcel por homosexualidad ya que en este tiempo no era para nada bien visto pero salió antes por buena conducta Para este momento su esposa se separó de él al darse cuenta de todo lo que estaba pasando y por lo que lo estaban juzgando Decide empezar a trabajar como animador de fiestas como payaso para fiestas infantiles John reunía fondos para hospitales y para los niños más necesitados haciendo así que la comunidad lo viera como una persona buena una persona que ayudaba, un buen samaritano por decirlo así Durante esta época muchos adolescentes empezaron a desaparecer al igual que los hijos de sus compañeros y él lo que hacía es que iba a los entierros se hacía el preocupado apoyaba a las familias cuando en realidad él era el que tenía los cuerpos en su sótano Muchos jóvenes que se salvaron de este terrible final decidieron denunciarlo pero nunca fueron escuchados ya que se creía que era una persona bastante buena y lo que hacía era ayudar a la comunidad llegó a enterrar hasta 22 cuerpos en el sótano de su casa y su caída fue cuando él pone un letrero de que está dando trabajo un joven decide ir pero este joven llamado Robert Pease le cuenta a su madre que tiene básicamente como una entrevista y le dicen que el lugar va a estar este joven llegaba a la casa de John pasa exactamente lo mismo este hombre abusa de él, le quita la vida, lo entierra en el sótano y después de unos días la madre decide ir a la policía y contar que su hijo no aparece pero que sí sabe cuál fue el último lugar en el que él estuvo la policía llega a la casa de John la revisa, no encuentran absolutamente nada pero sí quedan con la sospecha por el olor que tiene su casa la policía decide hacer un nuevo registro con detectives especializados los cuales se encontraron 22 cuerpos debajo de un suelo de concreto los cuales ya se encontraban en descomposición y gracias a esto es que salía este olor de la casa al registrar la casa le encontraron fotos y videos de pornografía juguetes sexuales y manchas de sangre en distintas partes de la casa este hombre fue capturado al encontrar los 22 cuerpos en su casa y 11 más en un río cercano a la misma se le dieron un total de 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte pero meses después de estar en la cárcel se decide ponerle una inyección con una sustancia mortal al hacer esto la única que fue a verlo fue su madre la que siempre hasta el final alegó que todo lo que decían de él era mentira y que él no era así sus últimas palabras fueron kiss my ass este hombre murió el 10 de mayo de 1994 y en la cárcel antes de morir pintó muchos payasos pintó muchos cuadros referente a su payaso Poe que era su personaje y al igual de otros personajes y de sus asesinos seriales favoritos y aquí un pequeño dato perturbador y es que en uno de sus dibujos fue que se basaron para el payaso de la película It básicamente eso era lo que les quería contar el día de hoy se me hace que es un tema bastante perturbador no sé si ustedes hacen parte de ese grupo de los cuales le tienen miedo a los payasos yo un poco no les puedo negar a mí los payasos no es que me gusten mucho pero es gracias a todas estas películas y todas estas cosas que han pasado que ahí es donde nos podemos dar cuenta que la realidad supera totalmente la ficción no sé si ustedes ya sabían de esta historia déjenme aquí abajito ustedes qué opinan y recuerden suscribirse es súper fácil me ayudan un montón simplemente van se suscriben y pueden ver todas las semanas estos videos que les estoy dejando y pues nada les agradezco mucho por ver este video y nos vemos la próxima semana con un nuevo video les mando un beso enorme chao un beso enorme escuché a cc un desplazamiento y un desplazamiento en el atleast 10-15 parades también era un democrático precinct captaje estén muy personable muy friendly pero podía turnar a la vez hay un buen hay un malo hay un malo hay un malo es un malo o sea un malo 頓ido muy parecido se estábien en los 1970s se fue así mucha preconcebiencia We find out that, yeah, there's a kid. He worked for Casey. I haven't seen him in a while. I know this guy. He worked there. He's missing, too. A lot of officers were telling parents, they're runaways, your kid will be back any day now. A lot of conversations with end with, good luck with that. I just feel that I'm being cuted again in my life. With his sexual urges, that came out as rage. I heard a click behind me. It was a revolver, and he had it pointed at my head. Nobody wants to accept what the hell I say. He was playing a cat-mouse game with the police department. You can't let Casey go. If he tries to leave, you've got to shoot his tires out. Whatever was there, we had to fight. I don't even know if I killed him. I have no remorse. Clowns can get away with anything. Clowns can get away with murder. 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 Gracias.